Reflexionando, para vivir y ser mejor cada día. Las adicciones, lejos de ser tratadas como un delito, deben de ser atendidas como un problema de salud. En estos días tan asiagos, en estos días de tanta incertidumbre, amigas, amigos, con tanta adicción, ya no nada más entre nuestros jóvenes, sino inclusive entre muchos adultos. Nosotros como sociedad debemos de estar atentos, debemos de estar al pendiente y las adicciones no debemos de verlas como una falta, como un delito, sino debemos de verlas y atenderlas sobre todo como un problema de salud.